Bueno, un saludo afectuoso a todos los participantes de este Technology Summit 5G para las Américas. Es un honor para mí como Ministro de las Telecomunicaciones de Colombia hacer esta presentación y contarles qué hemos logrado en 5G, para dónde vamos, pero sobre todo, cuál es nuestra propuesta en inteligencia artificial. Lo primero que hay que decir es que desde el pasado, 23 de febrero, Colombia entró a la era de 5G. Ya tenemos un despliegue de 1.050 antenas en todo el país, en más o menos un mes y medio que llevamos con este despliegue. Esto es producto de una subasta que hiciéramos el año pasado en Colombia, una subasta que también se hizo en tiempo récord, siete meses, en donde tuvimos como resultado la participación de cinco oferentes que hoy son los que están desplegando estas redes, Tigo y Movistar, Claro, UOM y una nueva empresa Telecol brasileña. Es decir, fue tanta la confianza que generó esta subasta en la banda de 3.500 que pudimos traer otro operador a Colombia, siendo Colombia uno de los mercados más competitivos de América Latina y con precios más bajos para los usuarios. Esta subasta de 5G y esta aplicación de 5G nos va a permitir, como lo dije anteriormente, desplegar durante este año más o menos poder cubrir todas las ciudades de más de 500.000 habitantes. En el 2025 todas las capitales, tenemos capitales muy pequeñas en Colombia con habitantes muy pequeños, y en el 2026 todas las ciudades de más de 200.000 habitantes. Quiere decir que para el 2027 Colombia puede llegar a una cobertura del 70% de su población de 5G, es decir, tenemos un despliegue grande, importante en esos temas. 5G además, para nosotros no es simplemente las velocidades de subida y de descarga del celular. Nosotros estamos trabajando en Colombia para que 5G realmente genere todo un ecosistema de desarrollo. Por eso estamos trabajando de la mano de los operadores y vamos a lanzar una campaña muy importante para que 5G no solo tenga hoy las velocidades que tenemos de más de 10 veces de descarga y de más de 20 de subida a todos los usuarios del servicio, sino que lo que queremos desarrollar es unos ecosistemas. Estamos trabajando mucho, por ejemplo, en los temas de telemedicina. Nos interesa mucho que el 5G sea la base de la telemedicina. Sobre todo estamos trabajando para que las operaciones robóticas. En Colombia ya tenemos computadores, perdón, robots como el Da Vinci que puede operar cualquier parte del cuerpo y que puede estar de manera remota cualquier cirujano operando en Colombia o cualquiera de las zonas alejadas. Queremos desarrollar entonces todo ese ecosistema. También queremos desarrollar el ecosistema del Internet de las cosas. Queremos que la mayoría de las decisiones que se tomen de política pública, de ciudades inteligentes, pasen por 5G, por Internet de las cosas, IoT. Y ahí estamos trabajando fuertemente con los gobiernos regionales y subregionales para resolver esos temas. También tenemos un gran compromiso en el tema de la manufactura, en el tema de los puertos, en el tema de hoy el Angás, donde ya hemos hecho pruebas con nuestra empresa Ecopetrol, porque fundamentalmente lo que queremos hacer todos es que el 5G no solo sea una velocidad para las personas, sino que pueda mover las verticales, que pueda mover las industrias y que entre todos podamos resolver y trabajar los ecosistemas y aumentar la innovación. Este es un trabajo conjunto que estamos haciendo sector gobierno, sector privado para resolver esos temas. Lo tercero es nuestra propuesta de inteligencia artificial. Nosotros creemos que para el 2025 va a haber un aumento muy importante, para el 2035 va a haber un aumento del PIB mundial para lograr entre todos, a través de inteligencia artificial y de tecnologías emergentes, aumentar el crecimiento mundial. Nuestra propuesta, como les digo, de inteligencia artificial es muy importante. Nosotros queremos volver a Colombia una potencia digital, una potencia que realmente pueda resolver tres pilares sobre los cuales estamos trabajando. Conectividad, llevar conectividad al 85% de la población, ecosistemas de innovación especialmente regionales, volver a Colombia una potencia digital, desarrollar arenas tan importantes como el Agrotec, el Traventec, el Heftec, el FinTech está bastante desarrollado, el E-Tech, Educación Tech, es decir, donde nosotros podamos desarrollar esas arenas y que las regiones de Colombia compitan con otras regiones del mundo y educación digital, donde estamos comprometidos en formar un millón de colombianos, donde tenemos bootcamps en todas las capitales, donde estamos formando tecnólogos en los colegios de secundaria y donde estamos enseñando programación en los colegios de primaria. Es decir, queremos, sobre estos tres ejes, mayor conectividad, mayor innovación en educación digital, transformar a Colombia para convertirlo en una potencia digital que, si ustedes ven, la potencia termina en IAE, inteligencia artificial. ¿Y cómo estamos trabajando el tema de inteligencia artificial en Colombia? Esta gráfica, digamos, creo que es muy, muy, muy descriptiva de lo que hay. Yo sé que no tengo que decirle a ninguno de los presentes la importancia de la inteligencia artificial, cómo va a aumentar la productividad del mundo, cómo la inteligencia artificial va a resolver muchos de los problemas que tiene hoy la sociedad, especialmente en pobreza, y por qué la inteligencia artificial, la tecnología más disruptiva de la sociedad, cuando ChatGPT llegó a 100 millones de usuarios en solo dos meses y los teléfonos celulares duraron 15 años, por ejemplo, para llegar a 100 millones de usuarios. Entonces, esta es la estrategia de Colombia en términos de inteligencia artificial. Si ustedes ven la gráfica que está aquí, lo que está afuera es las metas de nuestro plan de desarrollo, ordenamiento territorial alrededor del agua, convergencia regional, transformación productiva e internacionalización de la acción climática, seguridad humana y justicia social y derecho humano a la alimentación. Esas son las metas sobre las cuales el gobierno, el presidente Gustavo Petro, el gobierno del cambio, se está moviendo y acá tenemos una estrategia. La primera estrategia es educación y democratización. Estamos formando un millón de personas, muchas de ellas en inteligencia artificial, cursos virtuales, tecnólogos en colegios, programación desde chiquitos y queremos democratizar la inteligencia artificial a través de la construcción de 20 nubes virtuales donde la pequeña, la mediana empresa y los ciudadanos o los gobiernos pueden bajar micromodelos, no LMS, large-lengry models, sino que pueden bajar micromodelos que resuelven problemas como, por ejemplo, la violencia contra las mujeres, por ejemplo, la acción climática, por ejemplo, la movilidad y estamos creando estos microcentros en todo el país. Lo otro es la investigación. Estamos trabajando con el Ministerio de Ciencias. Hemos conformado un comité de expertos a nivel mundial y nacional y vamos a empezar a investigar para construir el primer Lands' Language Model de América Latina y vamos a crear dos centros de investigación muy grandes financiados con plata de Colombia y un hub para las Américas con el gobierno de los Emiratos Árabes para construir modelos grandes y para hacer investigación. Todo esto tiene que llevar a una tercera estrategia que es el desarrollo y la productividad, es decir, cómo la inteligencia artificial se aplica a las empresas, cómo co-creamos con las empresas las soluciones que queremos tener y de ahí estamos trabajando en todo lo que tiene que ver desarrollo. Y otro es gobernanza. Creamos un comité presidio por el señor presidente donde está la ministra de Educación, la ministra de Ciencias y mi persona y ahí estamos trabajando todos los temas de responsabilidad social, de ética, discutiendo y resolviendo cómo se puede regular y aplicar la inteligencia artificial de mejor manera, es decir, cómo evitamos que se envenenen los algoritmos, como se dice en inglés los poison algorithms, o cómo se evitan los prejuicios, cómo se aumenta la diversidad, cómo se evitan los fake news, cómo se puede proteger la democracia. Allí estamos trabajando en varias regulaciones y estamos trabajando de la mano no sólo del gobierno nacional, sino de gobiernos mundiales, presidimos la CITEL, que es la entidad más importante de las telecomunicaciones de América Latina, somos vicepresidentes, vice chairs, de todo el tema de inteligencia artificial de la OECD, entonces allí estamos trabajando con otros países y somos protagonistas porque entendemos que la regulación de la inteligencia artificial pues tiene que ir de la mano de lo que esté pasando en el mundo y ahí hemos invitado a América Latina y a los gobiernos de América Latina para que realmente nos ayuden en este tema. Ahora tenemos unos habilitadores, una vez construida la estrategia tenemos que construir unos habilitadores que son, primero los datos, no hay inteligencia artificial sin datos y estamos presentando al Congreso de la República un proyecto de ley para que hayan datos, obligue al Estado a producir datos, podamos clasificar los datos entre anónimos, los pseudónimos y datos que sí requieren protección de las data que ya tenemos leyes en Colombia en ese sentido pero lo que queremos crear es una gran cultura de datos para poder con esos datos construir los modelos de inteligencia artificial. La otra estrategia que tenemos es infraestructura, es decir, para poder hacer inteligencia artificial se necesitan grandes datacenters, grandes microprocesadores como los que tiene NVIDIA o está produciendo Intel, no se puede producir y grandes computadores con potencias importantes con grandes consumos de energía. América Latina hoy no tiene esa infraestructura aparte de algunos datacenters grandes que hay en Chile y otros datacenters que hay en México pero grandes megacomputadores para producir inteligencia artificial no hay, por eso en Colombia estamos con estos dos macrocentros que estamos haciendo, vamos a comprar la infraestructura y vamos a comprar todo lo que queremos hacer en términos de tener la infraestructura para producir la inteligencia artificial ya tenemos los proyectos y los recursos asimismo cómo aumentar nuestros cables submarinos con Estados Unidos, con Europa para poder compartir datos desde estos países o la capacidad computacional que tengan estas regiones. Igualmente estamos trabajando en financiación, esto requiere que el capital de riesgo que la empresa las multinacionales que en Alcomio Popular inviertan en Colombia estamos haciendo ventas de que acá venga un NVIDIA venga un Intel venga grandes compañías multinacionales a que se asienten en Colombia para producir microprocesadores por eso firmamos un acuerdo con los Emiratos Árabes para producir un hub de inteligencia artificial en Colombia y la otra estrategia es diplomacia los problemas de la inteligencia artificial no son sólo de Colombia Colombia no tiene la capacidad ni ningún país de América Latina si no trabajamos como región como toda América Latina pues no vamos a tener posiciones frente a Estados Unidos hay una guerra de regulación una guerra de cuál es el país que lidera más la inteligencia artificial por supuesto que entendemos que hay países como China Estados Unidos que son líderes con las Big Tech con Amazon con Open AI con Google con Microsoft que son las empresas que están liderando hoy el debate mundial pero nosotros tenemos que ingresar como región y por eso estamos trabajando en temas de diplomacia finalmente tenemos unos actores con los que estamos trabajando eso no es un problema sólo el gobierno sino que tenemos que crear todo un ecosistema que es la universidad que es el gobierno que es los emprendedores que es el capital de riesgo que es la economía popular el estado emprendedor las pymes las SMS pequeñas y medianas empresas donde realmente lo que queremos es juntar ese ecosistema entonces estas transformaciones estas estrategias estos habilitadores y estos actores pues son los que nos están llevando a que Colombia se vuelva un líder en inteligencia artificial a que podamos realmente volvernos democratizar la inteligencia artificial nosotros no queremos que la inteligencia artificial sea una inteligencia de élites sea de unas grandes compañías sino que cualquier persona pueda aprender y usar la inteligencia artificial en su casa en su pequeña empresa en su comunidad para resolver problemas y todos nuestros retos es democratizar la inteligencia artificial entonces este es el mensaje Colombia está comprometido en el desarrollo de 5G especialmente en el tema de las verticales como lo dije y Colombia está comprometido sobre esta estrategia para volverse líder en inteligencia artificial toda vez que como lo dije al principio es la tecnología más disruptiva y nosotros queremos estar como protagonistas de esta nueva historia les agradezco entonces a todos la atención la invitación y espero que juntos en América Latina trabajemos sobre estos grandes propósitos de convertir a la tecnología en la base de nuestro desarrollo para poder romper el ingreso del ingreso medio que tenemos en América Latina las trampas de ingreso medio América Latina está en una década casi perdida llevamos el peor década de la historia económica de América Latina llevamos casi dos décadas perdidas y no podemos seguir perdiendo ingresos luchando contra la pobreza y resolviendo sus problemas económicos por eso creemos que la tecnología y la inteligencia artificial tiene que ser el camino para reactivar económicamente a nuestro continente muchas gracias Colombia potencia de la vida